Música Hace algunos días se realizó el alineamiento en el mercado de Chancay. Ahora ya se proyecta una nueva actividad. Así lo dio a conocer la doctora Nancy Tazaico, administradora de este servicio. Está programado para el día 16 de mayo. Sí va a ser antes de que termine el mes de abril, pero por problemas X no pudimos hacerlo. Vamos a... lo hemos pasado para el día 16 de mayo. ¿Ya se ha comunicado a los comerciantes o todavía más adelante se va a dar la comunicación oficial? ¿Es parte de usted? En estos días se va a mandar un comunicado a todos los comerciantes para que sepan. Aunque ya la mayoría sabe, verbalmente hemos ido hablando, conversando con ellos. Ya algunos saben, pero con el comunicado ya se van a enterar todos los comerciantes. En cuanto al alineamiento, doctora, vimos trabajando usted un día sábado con todo el personal de Serenazgo. Pasaron por las zonas. ¿Cómo ha respondido la gente, sobre todo los comerciantes? Bueno, sí, hicimos el alineamiento de acá, de Alberto de las Casas y de la Parita de San Juan. La hicimos el sábado... el sábado pasado fue, ¿no? El 27. Y sí, o sea, como ya se les había mandado su comunicado a todos, ya ellos sabían que lo íbamos a hacer. Entonces se hizo el alineamiento respectivo y al mismo tiempo, como algunos comerciantes no habían hecho caso al comunicado, hemos tenido, nos hemos visto precisados, así, el corte de todo lo que estaba en los aires, porque es ahí donde colocan sus mercaderías y donde se hace una especie de túnel, porque colocan sus polos, bueno, todo lo que venden, ¿no? Entonces, realmente no se divisa y todas las personas que caminan tienen que pasar, ¿no? Reiteró que la fumigación será el día 16 de mayo, esperando la colaboración de todos los trabajadores del mercado de Chancay. Sí, el 16 de mayo se va a efectuar y esperamos que todas las personas, las amas de casa que visitan el mercado a diario hagan sus compras con previsión unos días antes para que ese día no se acerquen acá porque se va a hacer la fumigación.